Estoy en un periodo, me voy a tomar un periodo de una semanita cuando mucho, para poder ponerme al tanto de detalles del hospital. Porque desde alguna manera, desde el Ministerio, tenía un conocimiento macro, porque no era un hospital que dependía directamente de mí, sino dependía del Secretario de Estado. Los míos hospitales de dependencia eran los del interior. Así que, en ese contexto, estos días me voy a tomar una... Estoy ya trabajando, tomando información sobre los detalles puntuales del hospital. En general, mi accionar en el hospital va a ser basado fundamentalmente en optimizar la asistencia de la mamá y del niño, que es el objetivo del hospital, cumplir con esa misión. ¿Quiénes más se incorporan, doctor? En principio estoy yo solo. El decreto habla de un representante del Ejecutivo ante la mesa del directorio de este hospital. Sin embargo, como usted es de conocimiento de ustedes, todos los directores, los tres integrantes de la sociedad presentaron su renuncia. Aspecto que harán de la misma manera el resto de los directores. ¿Qué es el director médico de la gestión anterior? Yo no puedo hablar todavía de deuda, de la gestión anterior. ¿Deuda en qué aspecto, primero y principal? Lo que usted cree es que tendría que cambiar a partir de ahora. Yo no creo, es decir, lo que voy a tratar de poner es la impronta mía, ¿no es cierto?, en la conducción del hospital. Yo creo que... ¿Usted cree que toca un hospital que está cuestionado por los últimos casos y que a lo mejor necesita un cambio de imagen? Sí, en realidad usted ha dicho una palabra que tiene sus aristas. Yo creo que los hechos que han pasado, que han ocurrido en el hospital, de alguna manera han dejado una herida en la sociedad con respecto a la imagen del hospital. Aspecto este que no es absolutamente total. Nosotros sabemos que, y ustedes saben bien, que el hospital mueve 9.000 partos, 8.500, 9.000 partos al año. Con una asistencia prácticamente de 800 personas, niños y mujeres embarazadas durante el por día, contando emergencia, contando la atención de consultorio externo. Y en ese rango, lo que voy a tratar de, en la impronta mía, es optimizar ese trabajo poniendo particular énfasis en la relación médico-paciente, donde el paciente se sienta más allá de atendido, buscando, solucionando su problema, se sienta contenido y querido.